La primera entrevista electoral de hoy nos lleva a Santa Cruz de Tenerife, donde nos escucha ya Ana Orambas, es la candidata al Congreso por Coalición Canaria, nació en Santa Cruz en una familia de 10 hermanos, es economista y toda su vida política ha estado vinculada a Coalición Canaria. Ha sido concejal, diputada autonómica y alcaldesa de La Laguna durante nueve años. Abandonó por motivos familiares y volvió ya como diputada de su formación en el Congreso, donde es portavoz desde 2008. Los últimos sondeos ponen ahora en cuestión la presencia de Coalición Canaria en las Cortes. Ana Orambas, buenos días. Hola, buenos días María, también a todos los ciudadanos y a los periodistas que tienes ahí que son de los mejor informados del país que los conozco. Quería preguntarle, si hacemos caso a las encuestas, señora Orambas, como la del CIS, Coalición Canaria, se quedaría fuera. Usted está convencida de que podrían hasta conseguir dos escaños. ¿En qué se pasa? ¿Cómo piensa convencer a los indecisos? No, no, yo lo que dice el CIS es que nuestro escaño puede bailar y puede irse a Podemos, es decir, los ciudadanos canarios tienen que decidir si el día 26 de junio votan por Canarias para que Canarias siga estando en la política nacional o sencillamente sale el segundo diputado de Podemos. Esa es la realidad, es por un tema de participación, no de trasvase de votos. Y nuestra aspiración es seguir estando en la política nacional para que el próximo gobierno de España se ocupe y se preocupe de Canarias y aportar desde Canarias ese nacionalismo integrador, solidario, como es el nacionalismo canario. ¿Cómo ve usted y cuál va a ser la posición de Coalición Canaria en la política de pactos? En la historia ya sabemos que ustedes han apoyado a gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista. ¿Cuál va a ser la posición? Pues mire, nosotros en esta corta legislatura nos sentamos a hablar con la persona que designó el rey. Llegamos a acuerdos pero no fue suficiente porque algunos confundieron el Congreso con un plato de televisión. Desde luego nosotros estamos dispuestos porque creemos que no se puede ir a unas terceras elecciones a llegar a acuerdos. Pero lo que quiero dejar claro es que nosotros jamás apoyaremos un gobierno donde esté Podemos, ni de presidente ni de vicepresidente don Pablo Iglesias porque creemos que eso es un retroceso para España y para Canarias. Creemos que seguramente lo que habrá es un acuerdo de investidura con abstención de algunos de los grandes partidos y con un paso atrás de los principales dirigentes políticos y que va a ser una legislatura donde habrá que negociar día a día y programa a programa, proyecto a proyecto y desde luego nosotros tenemos capacidad de diálogo y capacidad de acuerdo. Estamos dispuestos a pactar las políticas de Estado donde siempre hemos estado los nacionalistas canarios, en los pactos antiterroristas, en los pactos que hagan falta para que este país salga de la crisis. Pero necesitamos que Canarias tenga las mismas herramientas que los demás, que se modifique el sistema de financiación autonómico y todo lo que afecta a la lejanía y la insularidad porque lo exige Europa y que tengamos también esos planes de empleo que obliga la ley estatal y que el Partido Popular los últimos cuatro años ha eliminado como las inversiones con Canarias porque aquí no llega la vez. Quería preguntarle precisamente por eso, por parte del programa, las prioridades de Coalición Canaria. Me nombraba, por ejemplo, la financiación. ¿Qué más cosas? ¿Compensaciones al sector agrícola? Que ustedes están siempre muy pendientes. ¿Podría ser otra? Mire, primero un sistema de financiación que financia la sanidad, la educación y los servicios sociales, que sea igualitario por habitante de todas las comunidades autónomas. Canaria pierde 800 millones al año con respecto a la media nacional. Segundo, todo lo que afecta a lo que valen los billetes y la conectividad. No puede ser que ir de Lanzarote a La Palma sea más caro que ir de Lanzarote a Londres. Nosotros necesitamos que la compensación al transporte, que es vital para poder exportar nuestros plátanos y que ha hecho que desapareciera prácticamente el tomate, se resuelva en las próximas fechas. Y que haya inversiones públicas del Estado en Canarias como hay en el resto de las comunidades, porque esos son miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción, pero también infraestructuras básicas que necesita Canarias. No queremos ser más que nadie, sencillamente queremos un trato igual del próximo gobierno y que se ocupe y que se preocupe de esta tierra, porque aunque estemos muy lejos, aquí hay problemas, tenemos paro, tenemos exclusión social, tenemos pobreza y tenemos sobre todo eliminación de políticas de Estado con Canarias desde hace cuatro años. Agradecemos a Ana Oramas que haya estado con nosotros aquí en Televisión Española.